¿Qué es lo que pasa con la tercera dosis? ¿Por qué es necesaria una tercera dosis? Bueno, en Israel lo que se vio básicamente es que se necesitaba de esta tercera dosis por la aparición de la nueva variante, ¿sí? Bien. Entonces, eso fue, digamos, o sea, ¿qué es lo que se empezó a ver? Que personas que podían tener alguna, digamos, el sistema inmune no estaba tan bien, o sea, después de las dos dosis, se infectaban, ¿sí? Y bueno, entonces por eso dijeron, bueno, vamos a poner una tercera dosis. O sea, en Israel, imagínense que creo que son 6 millones de habitantes, o sea, que ni siquiera es lo que es, no sé, Gran Buenos Aires, ¿cuánto tiene? No, no me acuerdo tanto, pero es más, sí, es casi lo mismo. Exactamente. Entonces Israel es un país muy chiquito, entonces, bueno, ellos tienen esa posibilidad de poner esa vacu, digamos, la tercera dosis, pero, digamos, lo que se ha visto es que, digamos, ya hay estudios que, por ejemplo, la capacidad de bloquear al virus, ¿sí? Por los anticuerpos generados por la vacuna Pfizer, hay que tener en cuenta que en Israel se vacunaron, se vacunó a un gran porcentaje de la población, o a toda la población que está vacunada en Israel está vacunada con la vacuna Pfizer, ¿sí? Sí. Entonces, lo que se vio es que disminuye la eficacia de las distintas vacunas contra la variante Delta. Bien. Entonces, eso, digamos, puede ser una explicación de por qué está dando la tercera dosis. Pero la pregunta sería, Caro, ¿la tercera dosis es de una nueva, es decir, ¿esa vacuna va a tener una nueva secuencia genética del virus? No. No. Bien, eso es importante aclararlo. Es el mismo virus original con un refuerzo adicional. ¿Y eso en qué cambia? ¿Por qué mejora? Ahora, eso lo que, bueno, es como, ¿viste cuando nosotros, cuando uno nace que se vacuna a los dos, a los seis y a los nueve meses? Más o menos. Sí, sí. No me acuerdo ahora, no quiero decir. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, hay algunos tipos de vacunas en donde uno necesita más refuerzos, ¿sí? Bien. Otros en los que no, ¿sí? Pero, bueno, dependiendo del tipo de vacuna, ¿sí? Bien. Pero, bueno, o sea. Sí, pero la pregunta sería, si pudiéramos secuenciar o tener una vacuna, perdón, con la variante delta en su interior, es decir, que venga una vacuna y que tiene la variante delta, sería la mejor opción. Sí. Pero habría que generarla toda de nuevo, digamos. Claro, habría que hacer, no, es volver a hacer una vacuna. O sea, eso seguramente ya, eso es, es como, qué sé yo, que vos querés hacer un pan y ahora le querés poner pepita de chocolate. O sea, es lo, es, digamos, lo mismo. O sea, eso es lo que hacer. Es más, esto seguramente. Nos agarra hambre, Caro. A esta hora nos agarra hambre y vos nombrás algo de comida y nosotros ya, ay, qué rico, a Lucas, el caro. Claro, eh.